Este miércoles quedó abierta la circulación vehicular, un nuevo tramo de la calle Revolución en su cruce con Sayago, zona altamente comercial de Jalapa. Por ello el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero informó que con esta obra se reactivarán las ventas del lugar a la par que se incentivará a consumir productos locales. En este cruce ya estamos abriendo, es uno de los cruces más importantes de la ciudad. Ustedes saben aquí Sayago, Puerta Jesús Díaz, es una de las áreas de crucero más significativas para todos los habitantes de Jalapa y bueno, estamos cumpliendo un compromiso que hicimos con los comités locales para que la sociedad, los jalapeños sepan que se puede entrar a esta zona ya y que vamos a promover, vamos a hacer una campaña muy fuerte de promoción de que Jalapa se consume lo nuestro. Entonces invitamos a que la gente venga a consumir lo que Jalapa hace, lo que los jalapeños, los comerciantes de Jalapa venden. El alcalde mencionó que justo en estas avenidas se concentra el mayor número de tiendas de diversos giros, además del mercado jauregui. Por ello, con la inauguración de este tramo se buscará que se incrementen las ventas en esta temporada decembrina. Cabe mencionar que la obra que se realiza en la calle Revolución concluirá en su totalidad en enero. Rosanda Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.